El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas contó a Perú 21 cuáles son las próximas medidas que tomarán. Respaldo. El general César Astudillo aseguró que la explicación de Cueva es entendible. JEC, el jefe del Comando Conjunto, César Astudillo, advierte que serán más drásticos para que se cumplan las medidas del presidente Martín Vizcarra. Anuncia que ahora los soldados saldrán con perdigoneras y balas de goma a barrios donde campea la delincuencia. Como ha respondido la ciudadanía hasta ahora, el Estado ha puesto toda su gente para que se cumpla el estado de emergencia. La población consciente ha respondido bien y ha hecho el sacrificio de no trabajar, pero algunos no entienden que es un tema de vida o muerte, y lo ha tomado muy a la ligera. Hay bastantes sinvergüenzas que transgreden las disposiciones. Si se tienen que emplear las armas, las usaremos. El caso del Capitán Cueva en Piura ha generado un gran debate. Como lo han manejado en la interna, el Capitán Cristian Cueva no fue retirado del ejército, solo del patrullaje. El oficial dio sus descargos y son muy entendibles. Pronto estará en su servicio normal. Y porque Cueva reaccionó así, los descargos siempre son reservados. Pero lidiar con estos bellacos es difícil, en la calle algunos se creen muy machitos. Hemos puesto a patrullar perros de guerra y el empleo de armas, escopetas con perdigones y balas de goma. En la ciudad todo está calmado, pero hay lugares, en horas de toque de queda, donde hay delincuentes drogándose con música a todo volumen y eso enerva a la gente. ¿Qué pasará con la familia del soldado Mamani? Asesinado en Puno, fue un hecho fatídico. Ronald Mamani quería ser policía y tenía un liderazgo tremendo sobre sus compañeros. Vino un criminal en un auto del estado y lo mató. La familia del soldado recibirá una pensión porque Mamani ha muerto en acto de servicio. Se hará un ascenso póstumo y así cada cuatro años. La pensión irá creciendo y se les dará a sus padres a más tardar en 40 días. ¿Cuántos casos se han presentado de falta de respeto a las Fuerzas Armadas? Hay ocurrencias en los barrios marginales donde campean varios sinvergüenzas. Están en la calle en pleno toque de queda. A esos los ponemos en el suelo y los llevamos a la comisaría. Y ten la seguridad de que si nuestros soldados tienen que usar las armas, las van a emplear porque la ley lo permite. Se debería extender la cuarentena. Hay información que se maneja a más alto nivel y se está analizando. Sea cual sea la decisión, la vamos a acatar de una manera eficiente y muy drástica. Para el futuro he propuesto el servicio militar para jóvenes de 16 que no estén estudiando César Criocrío.